¡Cecilia, cálmate! ¡No, es que no me voy a calmar! ¡Porque todo tiene un límite y yo llegué a él! ¡Estoy harta de que tú seas el que dice la última palabra! ¿No te imaginas cuánto te odio? No le quise faltar el respeto, de verdad. Y lo menos que quiero es confundir las cosas, Ana. No me hagas reír, Cecilia. Tú no tienes ese poder, es más, nunca lo has tenido. Te equivocas. Yo sé cómo hacer que Mariano te devuelva el proyecto de las torres. Estoy perdiendo el tiempo. Y lo mejor que puedo hacer es desaparecer y olvidarme que alguna vez tuve la mala racha de acostarme contigo. Lo único que deseo es que te vayas en un avión, que te largues. ¿Y sabes por qué? Porque me estoy volviendo loco. A ver, dime, ¿qué pasaría si yo en este momento subo las escaleras y le digo a Dana que vienes de dejar a Isabel Ríos en la puerta de su casa? Y no nada más eso, sino que te despediste de ella de un besito en la boca. Por alguna razón, Bruno me siguió anoche a esta casa de Isabel. Dime, por favor, ¿tú se lo dijiste? No le dije una sola palabra. Te lo juro. Por mis hijos. Entonces ya sabes, tú te reúnes con el sujeto que acordamos y yo paso a casa de la familia de Altamira. Pensé que querías que fuera yo la que se encargara de ir a la casa de los Altamira. Sí, te pedí que trataras con ese imbécil para ver si bajaba un poco la guardia, pero eso ya no viene al caso. No estamos ni para jueguitos ni para perder el tiempo con nadie. Además, tengo algo que hacer. Está bien, como tú quieras. Nos vemos en unidad. Lupita, por favor, sírveme un cafecito bien cargado mientras reviso lo que dicen de Elisa. Salió en cinco diarios. Lupita, imagínese el chisme. Ay, usted me va a perdonar, pero yo no creo que sea nada bueno que la señora Dana lea toda esa barbaridad. ¿No ve que la pone más nerviosa? Ay, tiene razón, mujer, pero qué tonta soy. Llévate esos diarios. Desaparécelos. Quémalos, quémalos. ¿Y esos diarios, Lupita? ¿Para dónde los llevas? Ay, Dana, perdona, es mi culpa. Te los traía para que estuvieras informada, pero, pero, ay, cómo soy tan tonta. No te preocupes, nena. Hace rato que ya no leo los diarios. En realidad, lo único que hago es esperar a que suene ese teléfono. Tranquila. Esa gente ya va a llamar. Todos estamos rezando para que eso ocurra pronto. ¿Y has tenido noticias? ¿Algo nuevo que te haya dicho la policía? No. Pero el comisario Rivas avisó que venía en camino. No sé si tenga novedades. Lo único que espero es que atrapen pronto a esos secuestradores. Que los metan en la cárcel de por vida por todo el daño que han hecho. Recuerda una cosa, Vivi. Tienes que ser discreta con la información. Sobre todo ahora que la policía estudia la posibilidad de que alguien cercano a nosotros haya estado vigilando cada paso de Elisa. ¿Cómo? ¿A quién se refieren? No lo sé. Pueden ser compañeros, amigos, empleados, profesores. Todas las personas cercanas a la familia. Alguien, por alguna razón, maneja información sobre nuestra rutina y movimientos. ¡Ardana, qué horror! Pensar que alguien cercano a nuestra familia, alguien de confianza, haya estado vigilándonos y que... buenos días. Buenos días, comisario. ¿Tiene alguna novedad? No, no ha pasado nada. Solamente vine a hablar con Lupita. Digo si es posible. ¿Tú crees que Mariano esté dispuesto a negociar? Creo que le va a costar dar su brazo a torcer, pero no tiene opción. Una vez más me sorprende, Cecilia. ¿Por qué? Porque sé lo que Mariano significa para ti y lo difícil que va a ser traicionarlo. Yo no estoy traicionando a nadie. Pienso que Mariano se equivocó sacándote del proyecto y que todos nos vamos a ver beneficiados si te reintegras. Bruno, no me importa lo que haya pasado entre nosotros. No importa lo grave que haya sido. Tú sigues siendo mi esposo. ¿O no? Si lo que estás buscando es que me arrepienta, no lo vas a lograr, Cecilia. ¿Y a mí en qué me puede beneficiar tu arrepentimiento? No me interesa que te sientas culpable. Simplemente estoy haciendo lo que creo que es correcto. Y lo correcto en este momento es apoyarte. Aunque ya no me quieras, te acuestes con otro. Cuando pensé que íbamos a pasar un rato juntos, Mariano se echó para atrás. Yo no sé qué le pasa, yo no sé si tiene remordimientos o si es que ya no le intereso. Nicolás, dime la verdad, tú eres su mejor amigo. Mira, yo estoy muy mal. Trata de controlarte, Isabel. No eres la única con problemas. Pero habla con él, ¿sí? Por favor, yo estoy desesperada. Me vas a disculpar, pero no voy a poder ayudarte. Hasta a mí me está costando hablar con Mariano, pero te voy a dar un consejo. Si quieres seguir trabajando en esta empresa, vas a tener que comenzar a caminar derechito y controlándote. Las cosas aquí están muy tensas. Y recuerda que cuando la soga se rompe, siempre se rompe por el lado más delgado. Así que, en este caso, mi querida Isabel, tú sales perdiendo. Trabajo hace más de 30 años para la familia Altamira. A la señora Dana la conocí después, cuando se casó con don Mariano. Y, bueno, al poco rato nació Elisita. Usted ha pasado mucho tiempo a solas con Elisa. ¿De qué hablaba? Pues, de todo. De sus cosas, sus amigas, el colegio. ¿Alguna vez le nombró algún desconocido? ¿Algún extraño? No. Mire, la relación que usted tenía con Elisa era muy cercana. Así que, por eso quiero que sea bien honesta conmigo. Con relación a sus padres, ¿alguna vez ella le comentó algo? No, nunca. Señora Lupita, cualquier cosa que me diga me puede servir para llegar a ella. Ya le dije que no me dijo nada. ¿Estás seguro? Yo lo único que le puedo decir es que Elisita es una niña muy buena y quiere mucho a sus papás. Buenos días. Buenos días. Cecilia, qué bueno que llegaste. El directorio me está pidiendo un informe del proyecto de las Torres. Perfecto. Cita una reunión extraordinaria cuanto antes. ¿El directorio? O sea, que ellos también están preocupados por la insólita decisión de tu hermanito. No te desplegues de tu celular. Te aviso si hay alguna novedad. Nuevamente, muchas gracias, Cecilia. Por nada. Perdón, ¿qué es lo que pasa? Señor Cáceres. Buenos días. Perdón que lo interrumpa. No, no se preocupe. Si quiere, pasemos a mi oficina y me dice qué necesita. No, no es con usted con quien quiera hablar. Es con el señor de la fuente. Que tenga un buen día. Espere, por favor. ¿Qué fue lo que habló con Lupita? Nada en particular. Solamente que no quería dejar por fuera ninguna pista. No se preocupe. Cualquier cosa yo le aviso. Que tenga un buen día. Gracias. 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 En esta etapa estamos conversando con todos los que forman parte de la familia Altamira. Bueno, yo no soy de la familia. Pero entiendo que es un amigo muy cercano de Viviana, de hermana menor de don Mariano. Sí, nos conocemos desde hace muchos años. Y ahora trabajan juntos aquí en el taller. Dígame una cosa, señor de la fuente. ¿Cuántos años vivió en España? Poco más de seis años. Puedo preguntarle por qué regresó a Los Ángeles. Bueno, supongo que en España cumplí una etapa. Echaba de menos a mis amigos, a mi gente. De hecho, puede ser hasta que regrese a ese país. Pero a ver, o sea, ¿qué importancia tiene mi vida para la policía? Nada probablemente. No se pongan nervioso. Es solamente una entrevista de rutina. No estoy nervioso. Es solo que me llama la atención este interrogatorio cuando yo apenas conozco a Mariano y a Dana. De los cercanos a la familia, usted era el único que no estaba en la playa la noche que Elisa desapareció. No, yo fui a casa de Viviana al día siguiente. Apenas me enteré de lo que estaba pasando. Me imagino que estaba muy preocupado por su amiga. Por supuesto. Y, perdón, yo no sé a dónde quiere llegar con todas estas preguntas. Muchas gracias por su tiempo, señor de la fuente. Es usted muy amable. Que tenga buen día. Y, ¿qué querida? Quiero verlas otra vez. A ver, ¿cuáles quieren ver? Las del cumpleaños de papá. ¿De nuevo? Son las últimas fotos que tenemos de Elisa. Ay, se ve tan bonita. Cristina, Olga, ¿por qué no se van un ratito para el jardín? Ay, muy buena idea. Vamos, yo salgo a jugar con ustedes. Ok, vamos. Adiós. 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 ¿Puedo verlas? Lupita, una vez me dijiste que Elisa estaba preocupada por mí. ¿Yo? Sí, Lupita. Dijiste que la habías notado triste. ¿Te acuerdas? Poco. Señora. Yo le dije todo lo que sé. La niña Elisita realmente me platicó muy poco. ¿Qué fue lo que te preguntó el comisario? ¿Cuántos años trabajaba aquí? Y quería saber cosas sobre la niña. Prométeme que si recuerdas algo de Elisa, algo que ella te haya dicho, cualquier cosa, me lo vas a contar. No importa lo que sea, te pido, por favor, me lo tienes que decir. No solo la familia está pasando por unos días muy difíciles, también como empresa nos encontramos frente a un conflicto de intereses bastante delicado. Mi intención para nada es cuestionar la gestión de Mariano. Mi obligación es velar por qué todos los tiempos se cumplan. Lamentablemente lo ocurrido con el proyecto de las Torres es inexplicable para el directorio. Mariano pidió que el informe fuera claro y conciso, señalando cuál era la decisión. La decisión de Mariano es un error y todos los que estamos en esta reunión lo sabemos. José Ángel, el informe de costos. José Ángel. Sí, el informe de costos. ¿Tú estás consciente de lo importante que es ese informe? Sí, por supuesto. Ese informe podría demostrar que los costos por postergar la construcción de las torres serían millonarios. ¿En dónde está? Voy por ellos. Disculpame, Cecilia. Disculpen, no me siento bien. ¿Qué le pasa a José Ángel? Isabel, ¿sabes dónde está el informe de Mercadotecnia? Sí, aquí está. Gracias. Tienes un minuto. Inicia, mi amor. ¿Estás bien? ¿Papá? Tranquila, chiquita, no tengas miedo. Tienes que ser fuerte. Bueno. Elisa. ¡Papá! Elisa. Es lo último que tenemos. No se han vuelto a comunicar ni por teléfono ni por mail. Se lo están tomando con mucha calma. Seguramente están coordinando los montos y el lugar de la entrega, Cristóbal. Saben que si vuelven a llamar para dar instrucciones, no hay vuelta atrás. Tenemos que estar preparados para esta llamada. Si están organizados, no nos van a dar tiempo de reacción. Permiso. ¿Cómo te fue? No hay nada. Ricardo de la Fuente dice que apenas conoce a la familia Altamira. Estamos analizando sus antecedentes, pero aparentemente no hay nada. Solo un detalle. ¿Cuál? Estaba muy nervioso cuando lo entrevisté. Ricardo, ¿qué pasa? Ricardo, ¿te sientes bien? Sí. No te preocupes. José Ángel, necesito hablar contigo. Ahora estoy en medio de una reunión. Sí, pero lo que te tengo que decir es muy importante. Está bien. Te llamo más tarde, ¿sí? El riesgo es muy grande, Mariano. Hay muchos inversionistas comprometidos con el nombre de Bruno. Cambiar de compañía de arquitectos en este momento complica a todo el directorio. Ya están preocupados con la demora de las obras. ¿Es lógico o no? Estás exagerando, Cecilia. Y lo haces para presionarme para que vuelva a contratar a Bruno. Escúchate, Mariano. Tú no eres así. Tú no eres tan lleno de odio, tan negativo. Yo entiendo que estás afectado con todo lo de Elisa. Pero no puedes permitir... No metas a Elisa en esto. No tiene nada que ver y no te lo voy a permitir. Yo sé perfectamente lo que estoy haciendo. No, no lo sabes. Por supuesto que no lo sabes. Y todos los que estamos alrededor tuyo estamos muy preocupados. ¿Sabes por qué? Porque no quieres escuchar a nadie. Mariano. ¿Por qué no te tomas un tiempo? Reflexiona. Vete de descanso unos días. ¿Y qué? ¿Te dejo a ti y al ordinario de tu ex marido al frente de mi empresa? ¿Por qué me tratas así? Cecilia. Todo este espanto que estoy viviendo me ha ayudado a entender que lo único que me importa en este momento es mi familia. ¿Y? Yo soy tu hermana. Yo soy tu familia. No, Cecilia. Tú misma estableciste los límites. Mi familia es Dana y mis hijas. Nada más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Elisa! 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 ¡Elisa!